Hola, soy Darío Domínguez, director de la Orquesta Sinfónica Municipal, y estamos hoy con Camila González, flautista de la orquesta, quien nos va a ofrecer una de las fantasías para flauta sola de Georg Philipp Telemann, el compositor alemán barroco, que escribió una serie de obras para instrumentos solo, en este caso escribió 12 fantasías para flauta, así como escribió otras para teclado, para viola la gamba, para violín, y de esta serie de 12 fantasías vamos a escuchar hoy, interpretado por Camila, la fantasía número uno en La Mayor. Quiero eso. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!